Volvemos hasta Pedro Juan Caballero con nuestro corresponsal Marciano Candia, si bien ya nos adelantaba sexto Marciano que el auto que utilizaron los sicarios para asesinar al pastor Wilfrido Arce fue encontrado en la mañana de hoy incinerado. Queríamos bueno pedirte un poquito más de detalles respecto a esto y además también preguntarte Marciano porque lo que vimos son imágenes que evidentemente se grabaron con teléfonos celulares del momento o segundos después del asesinato del pastor. Pero como es una zona bastante concurrida ahí de la capital de Pedro Juan Caballero probablemente también existan cámaras de seguridad en los alrededores. Hasta ahora no se han aportado imágenes que muestren el movimiento de los sicarios Marciano. Señora la iglesia que él fundó tiene cámara del circuito cerrado el día de la fecha los agentes de investigación de delitos como también de la sesión de homicidios estuvieron en la zona buscando en este caso No puedo recabar mayores informaciones. Es un lugar un tanto oscuro esa parte del barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero. Es prácticamente la entrada de la ciudad, la entrada en ese barrio. Ese barrio se construyó prácticamente como para un barrio cerrado anteriormente pero posteriormente se abrió y se convirtió en un barrio bastante grande que es el barrio Jardín Aurora y muy poca iluminación se tiene en los alrededores. Incluso el alumbrado público que estaba en la misma esquina donde se cayó el pastor se prendía por minutos y por momentos y después se apagaba nuevamente por lo que los intervinientes creyeron convenientes trasladar el cuerpo hasta una morgue judicial para que de alguna forma se pueda realizar el trabajo correspondiente. Incluso se dificultó bastante el trabajo de los agentes de criminalística para encontrar las vainillas hervidas y percutidas que son 10 y otra de las razones, otro de los factores también que tenemos aquí en Pedro Juan Caballero pero es que la gente lleva las vainillas hervidas, encuentra por ahí, agarra, pone en el bolsillo y se lleva y con eso se borra las evidencias correspondientes para que se pueda hacer un seguimiento con respecto a alarma de fuego. Qué increíble eso Marciano que nos estás contando, que la gente vaya a la escena del crimen y se lleve las vainillas hervidas sabiendo que eso puede ser clave, determinante para poder incluso dar con el origen de las armas que se usaron para el caso de sicariato. Así mismo, a pesar de todo se logró recuperar algunas vainillas hervidas, 10 en total la que se encontró pero según los testigos había más disparos por lo que se presume de que la gente, y es normal y es la mala costumbre que tienen acá la gente, al encontrar vainillas hervidas en esos escenarios del crimen se guarda, se lleva y eso dificulta para que la policía pueda realizar un seguimiento correspondiente con respecto a las armas utilizadas en estos hechos de homicidio, por ejemplo señora. Sí, cuántas veces gracias a esas vainillas hervidas se ha podido dar con el arma utilizada y haciendo un seguimiento incluso llegar a los autores o a las personas que estaban en ese momento teniendo en posesión esas armas. ¿Tenemos alguna nota aquí Marciano? Sí, tenemos con respecto al hallazgo de este vehículo de la marca Nissan esta mañana se encontró ya totalmente carbonizado, totalmente incinerado se presume de que anoche luego del crimen inmediatamente fueron a quemar como es un lugar bastante despoblado, camino vecinal de la colonia Mafusi entonces ya prácticamente nadie vio y recién hoy la gente que estaban pasando por el lugar pudieron observar el vehículo al costado del camino pero ya totalmente incinerado habló con nosotros al respecto el comisario Federico Zamudio, titular de la comisaría séptima jurisdicción donde había ocurrido el crimen y también el hallazgo de este vehículo. Lo escuchamos. Lastimosamente el vehículo ya ubicamos totalmente incinerado ayer después de que ocurrió el hecho nosotros intensificamos los controles en esta inmediación donde no pudimos ubicar se encontró en un lugar boscoso, lugar despoblado y lastimosamente ya encontramos hoy totalmente incinerado el vehículo entonces ahora vamos a tratar de levantar alguna evidencia para tratar de esclarecer y llegar a los supuestos autores de los riesgos del crimen que ocurrió el día de aquí.